En Río Blanco, los pobladores aseguran que fue difícil conciliar el sueño por los fuertes vientos que desde anoche azotan a ese municipio donde ya se reportan daños en viviendas. Más detalles en el siguiente reporte. Las intensas lluvias generadas por el huracán Iota provocaron el deslave de una calle en el barrio San Francisco, en Boaco, dejando afectaciones en la vivienda de la ciudadana Marta Ligia Alonso, quien junto a su familia estuvieron a punto de quedar soterradas. Yo ya había metido cartas en la alcaldía que me apoyaran a ver esa calle, que la vinieran a hacer un muro de retención. Ellos vinieron y lo que me dijeron fue que la alcaldía ahorita no tenía presupuesto, que había que meternos en presupuesto en el año. Y entonces, una noche escuchábamos que había deslada y me levanté a asomarme y la casa ya estaba inundada. Y luego, mi mamá estaba en este lado y nos sacó el muro y procedí a sacarlo para la parte de atrás. Y lo que nosotros terminamos de sacar la cama de ella, escuchamos el sonido del muro. Y logramos salir también, gracias a Dios, sacamos a los niños. Estamos bien, yo lo que le pido a la alcaldía es que también cuenten esto. Somos personas de escasos recursos, necesitamos ayuda. Los bomberos unificados evacuaron a esta familia para ubicarla en un lugar seguro. Dicha vivienda posiblemente durante las próximas horas sufra mayores afectaciones. Las lluvias y vientos también han provocado caída de árboles y de borde de los ríos. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10.